Coalición Canaria ha anunciado que pedirá medidas cautelares tras la celebración del pleno del pasado viernes. Así lo ha hecho saber Lola García tras afirmar que el presidente Sergio Lloret no tiene el quórum de la Cámara. La ex vicepresidenta apela al artículo 42.2 del reglamento de funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura. Según el texto, el Consejo de Gobierno no podría reunirse con menos de tres miembros y actualmente son dos las personas que lo componen. El propio Lloret y Juan Nicolás Cabrera se quedaron solos al frente tras el cese de los siete consejeros de Coalición Canaria y la marcha de sus homólogos del Partido Popular. Desde la formación nacionalista son contundentes y amenazan con tomar medidas si no se acaba con lo que han calificado de irregularidad.